Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy José Ramón de CTA y hoy vengo a hablaros de los proyectos que tenemos para este nuevo año en 2022. Estoy seguro de que muchos os van a ayudar a los alumnos y la idea es que los disfrutéis y que los compartáis con nosotros. Este año vamos a tener un año de cambios en Challenge Training Aviation y vamos a buscar llegar más a los alumnos y crear un clima de ayuda, crear una serie de recursos que los alumnos podáis acceder de forma gratuita para mejorar vuestro conocimiento sobre lo que es el temario de la TPL y también otros muchos ámbitos que iremos presentando poco a poco. Uno de ellos, uno de estos proyectos es la presentación de una colección en YouTube donde vamos a poner vídeos y vídeos y vídeos de calidad para que los alumnos podáis llegar y apoyaros a la hora de presentaros al examen. En estos vídeos se explicará el temario como nosotros lo hacemos, que es básicamente haciendo que el alumno lo entienda, ¿no? No buscamos ni ver preguntas ni aprender preguntas, buscamos que el alumno aprenda y entienda lo que está haciendo. Bien, una vez dicho esto, ese es uno de nuestros proyectos grandes de este año. Otro de ellos es este, las criptomonedas. Vamos a hacer que las criptomonedas entren dentro de lo que es el ecosistema, ¿no? De recursos que tenemos en Challenge Training Aviation. Vamos a utilizar las criptomonedas que son una tecnología bestial. El blockchain es una tecnología bestial para el que no lo conozca que va a ser parte de nuestro futuro, indudablemente. En este caso, lo que quiero presentar es una idea muy sencilla en la que realmente no estamos entrando muy en detalle en lo que es una criptomoneda ni en lo que es el blockchain. Simplemente voy a presentar las criptomonedas como moneda de pago para vuestras clases o para cualquier otro curso, proyecto o método de pago que podáis necesitar a la hora de tratar con Challenge Training Aviation. Hemos trabajado para ayudar a un sistema en el que nuestros clientes puedan pagar de forma segura en criptomonedas y además os vais a beneficiar de un descuento del 15% en vuestras dos primeras clases. La idea de esta presentación y de este vídeo es que sirva de guía para cualquiera que quiera beneficiarse de esto. Sin embargo, lo más importante es que si queréis beneficiaros de esta oferta o queréis saber más sobre las criptomonedas o cómo nosotros estamos tratando con las criptomonedas, simplemente os tenéis que poner en contacto con nosotros y os resolveremos cualquier duda que podáis tener. Bien, pues las criptomonedas, ¿qué son y cómo funcionan? Para los que no estéis viendo este vídeo, tenéis un link ahí en la pantalla que está muy, muy, muy bien. Es uno de mis vídeos favoritos para entender lo que es el blockchain, lo que son las criptomonedas. Estoy seguro de que hay vídeos muchísimo más precisos o muchísimo más en detalle. Pero creo que para una persona que nunca ha oído lo que es el blockchain, nunca ha oído lo que es una criptomoneda, este es uno de los mejores vídeos. Bien, os voy a explicar un poquito lo que yo sé sobre criptomonedas. Básicamente, pensemos en las criptomonedas de la siguiente manera. Tú tienes una serie de amigos, no quieres usar más lo que es el euro o el dólar para pagar entre tus amigos. Simplemente, pues oye, cuando vayamos a quedar entre amigos para saldar nuestras deudas, oye, yo he comprado patatas, yo he comprado cerveza, vamos a utilizar una moneda nuestra propia. ¿Qué va a ser? Pues vamos a llamarlo el bitcoin, una monedita como esta. Puede ser el bitcoin, pueden ser gavanzos, puede ser lo que quieras. Simplemente es una moneda que un grupo de personas acepta como método de pago y que, por tanto, se le da un valor. En ese momento, lo que se hace es repartir una serie de monedas o una serie de garbanzos a estas personas y cada uno tiene las suyas y puede hacer transacciones de manera sencilla solamente con la gente de ese grupo, es decir, solamente con la gente que tiene esa moneda. Bien, una vez que esto es así, entra en juego, digamos, dos problemas fundamentales. Uno, quien certifica que tú no vas a perder tus monedas, que no te van a robar tus monedas o que, digamos, no se van a realizar transferencias fraudulentas con las monedas. Y dos, quien certifica que no se van a crear ni se van a destruir monedas porque eso haría que el precio de la moneda y que el valor que le damos a esa moneda fluctuase, lo que llamamos inflación y deflación en economía. Bien, hablando de grandes rasgos, eso es un problema, el primero, que se resuelve con el blockchain. Blockchain básicamente funciona como un cuaderno del que todos tenemos una copia, todos los miembros de una comunidad. Es decir, si yo te pago a ti con una moneda y te doy 100 monedas, en ese cuaderno se escribe José ha pagado 100 monedas, AX y todos los nodos, digamos, todas las personas que están en ese grupo de personas deben validar esa transacción. Es decir, es imposible que yo te robe tus monedas ya que tendría que estar escrito en ese libro que es el blockchain. De una forma muy básica y, por favor, entended que esto es una explicación en un minuto de una tecnología de la que se podría estar hablando años, así es como funciona el blockchain. Es un cuaderno de bloques, blockchain, cadena de bloques, en las que esos bloques tienen que ser validados por la red para que una transferencia se pueda realizar. ¿Esto qué conseguimos? Uno, descentralización. Nadie tiene el poder absoluto sobre esa red. Es decir, si yo quiero mandarte a ti algo, tiene que participar toda la red. Si tú quieres mandarme a mí algo, tiene que participar toda la red. Por tanto, no se puede trucar el sistema. Bien, del mismo modo, hay un algoritmo de generación de estas monedas que hace que tengan un supply, una cantidad de monedas que existen, que sea finito, que crezca despacio o que incluso decrezca, como vemos, por ejemplo, en la moneda Ethereum. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? Bien, pues con esto, ¿qué conseguimos? Que las monedas nunca pierdan su valor, por lo menos por forma inflacionaria. Es decir, si yo tengo 100 monedas, cada una para nosotros valdrá lo mismo, valdrá uno. Si de repente yo de la nada saco otras 100 monedas, esas monedas pasan a valer la mitad. ¿Por qué? Porque ya no son monedas exclusivas. Hay muchas, entonces valen menos. Las monedas, en sus algoritmos, en su manera de creación, en su naturaleza, tienen codificado que no puede haber un número máximo de monedas. Entonces, evitamos este problema. Y además, le metemos el tema del minado, que seguro que habéis escuchado, minado de criptomonedas, en el que se explica cómo es necesario un gasto de energía y un trabajo para poder validar estas transacciones, lo que hace que sea un método dinerario, muy parecido al dinero fiat que conocemos, pero mejorado. Entonces, en CTA creemos en este dinero mejorado, creemos en las criptomonedas y creemos que es un gran proyecto y queremos meterlo dentro de nuestros métodos de pago. Bien, ¿por qué? Pues aquí lo tenéis. Queremos conseguir esta utilidad y queremos conseguir que realmente las criptomonedas se utilicen para realizar compras y realizar ventas. Uno de los grandes hándicaps de las criptomonedas es que no se utilicen por un número grande de personas, sino que estén en un número reducido, por lo que vamos a utilizar estas criptomonedas como método de pago. Entonces, vamos a por ello. Vamos a ver ahora cómo utilizar estas criptomonedas, cómo utilizar esta tecnología y, en particular, cómo utilizarla adaptado a lo que es CTA y a lo que es esta oferta de lanzamiento que estamos lanzando. En Sales Trade Aviation se podrá comenzar a pagar desde este enero de 2022 cualquier servicio que ofrezcamos a través de criptomonedas. ¿Cuáles vamos a aceptar? Bitcoin, Ethereum, USDT, que se llaman Thetters, y Binance Coin, que son PMBs. Monedas diferentes, por ahora no hay mucho más que saber sobre esto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que necesitas es comprar o conseguir estas monedas. Para comprar o conseguir estas monedas lo que vas a tener que hacer es tener una cuenta en un exchange. Para conseguir esta cuenta en un exchange se hace de forma muy sencilla. Es muy sencillo y muy parecido a lo que sería darte de alta en Facebook o en Instagram. Meterás un correo, meterás una serie de datos y tendrás tu cuenta. Entonces, gracias a esta cuenta de Coinbase podremos hacer esta oferta que os proponemos en las que te ahorrarás el 15% en tus dos primeras horas de clases. Bien, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es que tenéis que llegar a nuestro link de invitación a Coinbase. Es muy importante que utilicéis este link. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros un beneficio que nos va a dar la propia plataforma para ofreceros este descuento y a vosotros os van a dar también un beneficio por haber entrado recomendados por un usuario de Coinbase que somos en este caso CTA. Entonces, iréis a nuestro link tree. Si no tenéis el link o si no os lo hemos pasado, si preferís que os pasemos el link directamente, simplemente nos lo tenéis que pedir. Link tree y ahí tenéis nuestro link. ¿Dónde lo vais a encontrar? Pues lo vais a encontrar aquí, en este botón en el que pone criptomonedas, crear cuenta amigo en Coinbase. Bien, una vez que cliquéis en ese enlace, realmente os va a llevar a un sitio en el que os irá explicando paso a paso cómo crear una cuenta. ¿Vale? Crearéis vuestra cuenta de Coinbase. Os va a pedir un email, os va a pedir una contraseña, os va a pedir algún dato como vuestro nombre, vuestra fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Bueno, lo normal que os pedirían en cualquier sitio web. A partir de ahí, ya tendréis vuestra cuenta en vuestro exchange y ya estaríais listos para comprar criptomonedas. Bien, ¿qué vais a ver una vez que sigáis este enlace? Pues vais a ver este primer dibujo de aquí o esta primera página de aquí en la que le dice se la he invitado a probar Coinbase. Conseguirás 8 euros en Bitcoin gratis cuando compres o vendas 87 más en criptomonedas. Bien, ¿cómo funciona todo esto? Además de ese 15% de descuento, solamente por darte de alta con nuestro código en Coinbase, recibirás 8 euros gratis en Bitcoin. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Pues esto hace que ya de por sí el hecho de haber puesto tu dinero en un instrumento financiero como es Bitcoin, por ejemplo, pues ya te estás llevando un pequeño beneficio que te puede servir después para cubrir comisiones, etcétera, etcétera. Bien, una vez que hayas pasado esta fase y hayas visto, has puesto tu nombre, apellido, correo electrónico, etcétera, seguirás pasando una serie de pasos, crear una cuenta, añadir un método de pago y comenzar a operar con criptomonedas. Bien, ¿qué más se puede conseguir en esta plataforma? Además de todo esto, es una de mis plataformas favoritas, me parece la más sencilla, quizá no es la más efectiva para después ya cuando estás más desarrollada las criptomonedas, pero sí que es la más básica, es la más segura y es probablemente una de las mejores plataformas y no la mejor para introducirte dentro del mundo de las criptomonedas. Haciendo unas tareas que tienes ahí en esta página en la que ves vídeos y haces unos test, etcétera, etcétera, sobre criptomonedas, te van a regalar 56 dólares en criptomonedas simplemente por hacer nada, entonces es algo interesante también. Estos son todo ventajas y medidas del broker, que no tienen nada que ver con Challenge Training Aviation. En Challenge Training Aviation nosotros lo único que queremos es que aprendas a comprar tus primeras criptomonedas para que de esta forma las puedas utilizar como método de pago con nosotros. Bien, ¿cómo consigues tu 15% de descuento en CTA? Pues al crear nuestra cuenta de amigo con nuestro link, importante que tiene que ser con nuestro link, te va a dar la posibilidad de crear una cuenta en Coinbase y consigues Bitcoin gratis al hacer tu primer compósito. Entonces, ¿qué te llevas tú de todo esto? Vamos a hacer un pequeño resumen. Aquí tienes otra vez el enlace que puedes seguir desde esta presentación para llegar a estas criptomonedas. Es el mismo que estaría en el link. Bien, ¿cómo lo vas a conseguir? Vas a conseguir tus primeras criptomonedas, esos 88 euros mínimo, comprarán tus primeras criptomonedas, con lo que posteriormente podrás realizar pagos tanto en CTA como guardarlas, cambiarlas, venderlas, o hacer lo que quieras, que para eso son tus criptomonedas. 8 euros en un bono de bienvenida. Realmente, si estás comprando 88 euros y te están regalando 8, prácticamente ya es un 10% de rentabilidad sin haber hecho absolutamente nada. Lo cual está muy bien y después te ayudará a cubrir comisiones por la compra y la venta de criptomonedas, etc. Pero bueno, ya empiezas ganando, que eso es lo importante. Y luego puedes conseguir hasta 60 dólares en recompensas con unos pequeños test que se hacen muy fácilmente y que te los ofrece la propia Coinbase. ¿Para qué? Pues para enseñar, digamos, diferentes criptomonedas a sus usuarios y tratar de hacer que los usuarios aprendan a utilizarlas y aprendan sus diferencias. Simplemente eso. Y ahora, ya tienes tus criptomonedas, ya te han dado tu bono de bienvenida, ya te has hecho tus ERNs, ya tienes todo lo que tienes que tener y ahora tienes ahí tus monedas esperando. ¿Cómo haces para pagar tus clases y disfrutar del descuento? Bien, pues lo primero que te tienes que hacer es ir a tu wallet, a tu cartera. Ahí es donde aparecen todas tus criptomonedas, las que hayas comprado y las que tienes en ese momento. Entonces, tendrás que elegir la opción wallet, ¿vale? Cartera, en la criptomoneda que quieras utilizar. En este caso, Ethereum ETH. Muy bien. A partir de ese momento, lo segundo que tendrás que hacer es irte a la parte derecha de tu pantalla. Si es en el móvil, pues un poquito más para abajo. Y igual que harías en una transferencia de tu banco, vas a seleccionar cuánto dinero quieres mandar, a quién se lo quieres mandar. Te daremos una cuenta, que es lo mismo que la cuenta bancaria. Es una cuenta criptográfica, ¿vale? Un mensaje opcional y comprobar que estás pagando en la moneda correcta. Es muy importante comprobar que estamos pagando en la moneda correcta porque aquí, como todo funciona de forma automática, por estos blockchain que hemos hablado antes y estos procesos de minado, verificación de las transacciones, etcétera, etcétera, todo es automático y es muy rápido. En este caso, si tú no te aseguras de que estás pagando en la misma divisa en la que esa cartera es capaz de recibir, perderás tus fondos, ¿vale? Entonces, es muy importante que coincida la moneda con la que estás pagando con la cartera que estás recibiendo. Es decir, si a ti te han pedido que pagues a una cuenta en euros, tú no puedes pagar en dólares nigerianos. ¿Por qué? Porque la transferencia no va a funcionar. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, una vez hecho eso, pues ya quedaría pagada la clase en cuestión de segundos. Vamos a ver ahora cuáles son las posibles reticencias que podéis tener a este respecto, ¿no? Me da un poco de miedo, ¿no? Todo esto de las criptomonedas, la gente dice que las criptomonedas son fatales, la gente dice que las criptomonedas son lo peor que hay. ¿Qué puedo hacer o qué tengo yo realmente al respecto para que tú no sientas este riesgo, no sientas este miedo, por lo menos? Lo primero, te vamos a guiar durante todo el proceso si lo necesitas. Si con esta presentación para ti es suficiente para comprar unas criptomonedas y ser capaz de pagar unas clases con ellas, fenomenal, fenomenal, mejor que mejor. Ahora, si necesitas un poco de ayuda, es normal. Este mundo es muy nuevo y es posible que necesites que alguien te guíe. Habla con nosotros con total naturalidad y te iremos diciendo, oye, haz esto, haz lo otro, muévete por aquí, muévete por allí, compra esto, compra lo otro y nos pagas de esta forma, ¿vale? ¿Y si es un timo? Bueno, Coinbase es una empresa, por eso utilizamos este broker, porque es el más fiable probablemente. Entonces, es una empresa que cotiza en la bolsa americana, es una empresa que es pública, es decir, tiene accionistas y no es simplemente un broker raro, poco conocido, que hemos encontrado en internet y que nos promete, que nos regala, no. Coinbase es una empresa, Coinbase tiene accionistas y Coinbase tiene socios. Por tanto, es imposible que vuestros fondos se evaporen o desaparezcan. Y hoy en día las transacciones de criptomonedas, una cosa importantísima, están a la orden del día, ¿vale? Realmente si tú te mantienes en este procedimiento y te mantienes en los exchanges normales, no te dejas llevar por timos o por personas de dudosa verificación, por decirlo de alguna forma, no vas a tener ningún problema con las criptomonedas. Funcionan exactamente igual que los euros, que los dólares o que los yenes. Exactamente igual, ¿vale? Entonces, si te mantienes en lo que es lo normal de las criptomonedas, no vas a tener ningún problema, ni te van a timar, ni te van a quitar tu dinero, ni te van a estafar. ¿De acuerdo? Es como si fuera una tarjeta Revolu, más o menos. Tú pones el dinero en otra cuenta y desde esa cuenta puedes hacer pagos instantáneos. Es muy similar, lo único que tiene la tecnología blockchain detrás, que hace que estas transacciones estén verificadas, sean descentralizadas, no puedan ser controladas por una organización y no puedan ser infladas o desinfladas a provecho de alguno o de algunos países, ¿no? Bien, una vez dicho esto, esto es una iniciativa que implica una inversión. Es decir, tú estás cogiendo un dinero, lo estás transformando en un instrumento financiero, que son las criptomonedas, ¿vale? Y por tanto, tiene un riesgo. Entonces, nosotros en Sunstream Aviation no te estamos diciendo, obviamente, que inviertas en criptomonedas, no te estamos diciendo que te endeudes con criptomonedas, eso no es nuestro negociado, ¿vale? Las criptomonedas tienen un riesgo, es un riesgo que como inversor tú decides asumir, es un riesgo simplemente financiero de subida y bajada del valor, ¿vale? Pueden perder completamente su valor, igual que cualquier otro activo. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en la parte del pago. Una vez que tú tengas tus criptomonedas, nosotros aceptaremos los pagos con esas monedas. Esa es la única, digamos, responsabilidad que tiene Challenge Training Aviation en todo esto. Aparte, te vamos a ayudar en todo el proceso para que aprendas, porque nos gusta y nos gusta que la gente sepa lo que son las criptomonedas y nos gusta fomentar este ecosistema, ¿no? Pero nosotros realmente lo único que vamos a hacer aquí es aceptar pagos con criptomonedas. El resto del riesgo de utilizar un aparato financiero, como puede ser un fondo o pueden ser unas acciones, con su consiguiente pérdida o posible pérdida de valor, es obviamente a cuenta de vosotros que sois los impresores. Sin embargo, ya os digo, si realmente metéis el dinero hoy, pagáis la clase hoy, no va a haber una variación del valor tal como para que esto sea un problema. En cualquier caso, si tenéis alguna duda, tenéis ahí el WhatsApp, tenéis el correo, tenéis el Instagram, podemos hablar, podemos verlo y estoy seguro de que es una iniciativa que os va a ayudar mucho y estoy seguro de que, bueno, pues va a ser un ecosistema que a muchos os va a enganchar, a muchos os va a gustar, vais a ver la utilidad y vais a quedaros completamente enamorados de las criptomonedas. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en clase, hasta aquí queda esto de las criptomonedas, adiós.